Yo muero por verte, muero por tocarte, yo quiero tenerte, quiero abrazarte Yo solo quiero que estés junto a mi, vete conmigo y no me sueltes Hasta el más pequeño recuerdo, quiero compartirlo contigo Muero por verte, muero por tocarte, yo quiero tenerte, quiero abrazarte Despejándonos sin fin, el más allá del cielo azul Como una fiesta de bambú, soltamos tú y yo Esa sonrisa, mis ojos miran y el mundo se me llena de luz Coges mi mano, cierro los ojos, ahora mi tiempo lo tienes tú Yo muero por verte, muero por tocarte, yo quiero tenerte, quiero abrazarte Yo solo quiero que estés junto a mi, vete conmigo y no me sueltes Hasta el más pequeño recuerdo, quiero compartirlo contigo Muero por verte, muero por tocarte, yo quiero tenerte, quiero abrazarte Deslumbrantes, destellos, las nubes me envían a mi Y con el calor del sol, engrandecen mi amor Y mis deseos se cumplen hoy, me siento mucho mejor que ayer Quiero ir contigo a ese mundo donde los sueños pueden beber Yo muero por verte, muero por tocarte, yo quiero tenerte, quiero abrazarte Yo solo quiero que estés junto a mi, vete conmigo y no me sueltes Hasta el más pequeño recuerdo, quiero compartirlo contigo Muero por verte, muero por tocarte, yo quiero tenerte, quiero abrazarte A veces escondo mi corazón, pero el tiempo destapa mi amor Y aunque yo intento esconder mi pasión, sola se descubre al escuchar tu voz Y la vida desaparece, y mis ojos queden claramente Y el destino nos une a los dos, nos une a los dos, nos une a los dos No muero por verte, muero por tocarte, yo quiero tenerte, quiero abrazarte Yo solo quiero que estés junto a mi, vete conmigo y no me sueltes Hasta el más pequeño recuerdo, quiero compartirlo contigo Muero por verte, muero por tocarte, yo quiero tenerte, quiero abrazarte No muero por unter, no me sueltes